Bienvenidos a un nuevo video de estudio de la inteligencia artificial, mi nombre es Gustavo y en el video de hoy les vengo a traer algo que me llamó la atención cuando lo empecé a investigar que son los influencers artificiales, es decir, gente que en las redes sociales son influencers pero en realidad no existen y yo sé que ustedes pueden pensar, no, yo me voy a dar cuenta cuando sea un influencer artificial y cuando es un influencer real porque hay diferencias en lo que sería la imagen de una persona a la imagen generada por una inteligencia artificial pero fíjense los ejemplos que les voy a mostrar porque son bastante interesantes el primer ejemplo que voy a mostrar es la más conocida que es Lil Miquela Lil Miquela, fíjense que en Instagram únicamente tiene 2.7 millones de seguidores y si bajamos un poco vamos a ver las imágenes de esta inteligencia artificial en particular que ya la gente que la sigue sabe que es inteligencia artificial, de hecho en el mismo estado de Japón que tiene 19 años y es un robot viviendo en Los Ángeles así que ya está aclarando de que no es una modelo real sino que es una inteligencia artificial pero fíjense que tiene bastantes buenos detalles y que si yo la veo así tal vez no me doy cuenta que es una inteligencia artificial y esto fue generado ya hace casi un año, o sea que esto todavía van a ver que está mejorando aún más pero básicamente lo que me llamó la atención de esta influencer digital es lo siguiente yo estuve investigando y esto fue generado por una empresa que se llama Brad o Brud que es una empresa de robótica que en realidad está aplicado a lo que sería el marketing en sí y tuvo una financiación hace unos años de 125 millones de dólares para que hacer todo esto de la realidad sintética que le llaman ellos, o sea para poder usar a ese influencer justamente para vestir ciertas prendas, ciertas marcas o hacer entrevistas, por ejemplo ya estuve en una sesión fotográfica con Rosalía, la cantante también hizo una entrevista a J Balvin y fue portada de un montón de revistas creo que de ES Magazine, Notion Magazine, una de Singapur, una de México es bastante grande todo lo que trae como influencer Lil Miquela van a ver que tiene un canal de YouTube, pero el canal de YouTube la verdad que está un poco desactualizado de hecho en la parte de videos podemos ver que tiene un año ya ese video más nuevo en sí y que la verdad tiene algunas cosas que se nota en lo que es video por lo menos se nota que es inteligencia artificial en las imágenes no tanto, pero en los videos yo noto como que sí, todavía le falta un poco porque es de hace un año ese video puntualmente pero fíjense que también en la BBC salió una nota de ella diciendo que es bueno en ese momento tenía millón y medio, ahora tiene dos millones y medio o sea que tiene un millón más desde el momento que salió la nota que fue en el 2019 pero fíjense que ya estaba mostrando todo lo que está generando este influencer que fue una de las primeras, hasta de hecho sacó un sencillo que se llama Not Mine que se hizo viral en el Spotify, o sea estamos hablando ya de un negocio bastante redondo para las personas que generaron a Lil Miquela pero no solamente está ella, sino que por ejemplo este es otro Instagram que también es de una chica virtual que se llama Ima y es de Tokio que tiene casi 400.000 seguidores en la parte de Instagram y también hizo publicidades, salió en noticias, las imágenes están bastante bien hechas no es de hace tanto tiempo, es de abril esta imagen en particular por eso también está un poquito mejor toda la parte del diseño y en este caso esta fue creada por una empresa que se llama Modeling Café que no solamente tiene a ella como una influencer o como un modelo sino que es una empresa que se dedica a eso, ya se está dedicando a tener modelos frescas y pone modelos entre comillas ¿no? con la tecnología de inteligencia artificial, o sea generadas por inteligencia artificial así que nada, también es un bastante buen negocio para esta empresa después tenemos otra que se llama Vermiuda que en este caso tiene 242.000 seguidores o sea también bastante, también hace música al igual que la primera que vimos que es Lil que también hacía música, Vermiuda también hace música y tiene algo particular de que en un momento cuando salieron las dos eran como rivales entre sí, o sea se peleaban en las redes entre sí y después se terminaban siendo amigas y hoy en día supuestamente son las mejores amigas estamos hablando de dos imágenes que no existen de inteligencia artificial creadas por inteligencia artificial luego también tenemos otra que es un poquito más nueva que se llama iModelMilla en este caso, tiene 8 publicaciones nada más y tiene 3.600 seguidores es un poco más nueva, de hecho por eso que tiene pocas publicaciones pero me parece que el detalle que estamos viendo ya es un poco mejor elaborado porque tiene menos tiempo, tiene un par de semanas nada más y ya la gente está preguntando realmente si es verdad o no es verdad la imagen que estamos viendo de hecho si entran en alguna de las imágenes hay alguien que preguntaba el nombre de la modelo y otro decía no, mirá que es una modelo de inteligencia artificial no tiene nombre en sí así que nada, me parece bastante curioso que las imágenes cada vez parezcan más reales esto podría ser una persona real obviamente con algún filtro de fotografía pero totalmente real y acá por ejemplo uno de los mensajes que vemos es el que dice ya llegó la inteligencia artificial en los influencers obviamente, ya está y ya llegó para quedarse me parece y la verdad que no fue eso solamente lo que me llamó la atención porque si uno sigue investigando un poco todo lo que es estos influencers digitales van a encontrar que por ejemplo ya hay escuelas de modelo o escuelas no, o empresas de modelo que son todos los modelos hechos con inteligencia artificial fíjese que por ejemplo todos estos modelos que están viendo acá son todos modelos generados con inteligencia artificial entonces por ejemplo esta es la más conocida dentro de esta agencia de modelos que se llama Yudu que lo que van a ver es que apunta a todo lo que es moda obviamente y acá tenemos algunos ejemplos bastante bien hechos hay un par que por ejemplo en este se nota tal vez que es creado con una inteligencia artificial pero después tiene una nitidez y una resolución muy grande y muy buena así que es interesante y ya está haciendo publicidades obviamente de ropa, de cosas, carteras, carritos, lo que sea porque en realidad uno le puede poner lo que quiera a la inteligencia artificial así que nada me parece que es interesante y dentro de los modelos hay varios modelos que se pueden usar entonces me parece bueno esto cualquier cosa la de galaxia claramente no está orientado a eso pero bueno me parece que es muy interesante toda la idea de esta agencia después tenemos este que es de Realist que es con triple R en realidad que es una agencia de modelos pero si bien esta agencia no está muy orientada a lo que sería el influencer artificial o sea no quiere me parece o por lo menos por el perfil no está orientado a modelos que van a venir las marcas y le van a dar ropa sino que está más orientado al OnlyFans es decir son modelos para toda la parte de OnlyFans para que puedan intercambiar imágenes sin ropa etc pero fíjense la calidad más allá de lo que sería el perfil que por ahí tiene un perfil un poco más adulto vamos a entrar en esta foto que no está ropa interior ni nada fíjense la calidad esto está muy bien hecho y yo no sé si toda la gente que sigue a esta cuenta sabe que esta persona no existe no sé si todos saben que esto fue generado con inteligencia artificial porque realmente tiene una muy buena calidad tiene muy buena calidad y por los comentarios que yo leo la gran mayoría no se da cuenta que esto está generado con inteligencia artificial a pesar de que acá te lo está diciendo hay muchos que preguntan cuál es el nombre de la modelo también o para seguirla y entonces nada me parece bastante particular y me parece muy interesante la idea de Realistic porque ya está ganando muchas platas con esto y por otro lado también tenemos a Karin Marjorie esta Karin Marjorie que ella sí es real ella no es creada con inteligencia artificial es una persona que existe de hecho también tiene un canal de YouTube tiene la misma foto con la particular que no tiene ni un video al canal de YouTube y tiene casi 750.000 suscriptos a su canal y la razón por la cual es conocida esta influencer entre otras cosas porque recuerden este influencer existe no es digital no es creada por inteligencia artificial pero es conocida por esto que les voy a mostrar ahora a través de la inteligencia artificial lo que hizo esta influencer fue generar una réplica de ella misma y a través de esa creación de ella misma está facturando alrededor de 70.000 dólares semanalmente y esto es una noticia que tiene un tiempo así que posiblemente ahora esté facturando más plata todavía y es porque tiene el servicio de novia virtual tiene como 20.000 novios actualmente porque ¿qué pasa? ella brinda un servicio en el cual hace de novia virtual ¿sí? y hay 20.000 personas que están anotados y con el pago de un dólar por minuto lo que puede hacer es intercambiar chats de hecho acá hay un ejemplo del chat intercambiado te habla te manda fotos es como si fuese una novia virtual y que realmente es un clon de la verdadera persona así que fíjense esto es terrible se estima que podría llegar a ganar 5 millones de dólares mensuales con esto teniendo estos más de 20.000 novios y si uno se pone a pensar un poco yo me acuerdo cuando vi la película no sé si todos la vieron esta que está acá la película Her que fue hecha en el 2013 que la película se trataba básicamente de una persona que después de una ruptura con una relación amorosa se empieza a enamorar de su asistente virtual que se llamaba Samantha en ese caso y empiezan a tener como una relación con su asistente virtual y cuando yo la vi en ese momento me pareció bastante loca pero muy de ciencia ficción como que eso no iba a suceder y hoy ya en el 2023 estamos viendo que está empezando a suceder la gente está pagando por tener una novia virtual o sea está pagando un dólar por minuto solo para chatear o para que le hable esta novia virtual y todo esto por lo que estuve viendo fue creado por una empresa que se llama Forever Voices que es la que se encarga de hacer estos clonaciones de una persona y a la vez generar la clonación de la voz las imágenes etcétera de hecho también hay otra streamer que se llama Amor House yo no la conozco pero también fue a clonar la voz con inteligencia artificial para un servicio para adultos esto también lo hizo con Forever Voices que les acabo de mostrar entonces nada es algo que me parece que está entrando en vigencia y que hay mucha gente que ya se está aprovechando hace rato de esto esto tiene la primera que vimos tiene ya más de 3 años 4 años dando vueltas por ahí con este 2.7 millones ya está facturando bastante bien y ya hay agencias de modelos con inteligencia artificial ya estamos entrando en una etapa totalmente nueva en lo que es la inteligencia artificial y que me parece sumamente interesante que empecemos a conocer así que bueno les voy a proponer lo siguiente si llegaron hasta acá y les gustó el video no solamente que pongan me gusta y se suscriban sino que me comenten si les interesa que hagamos un proyecto de este tipo es decir que yo muestre cómo hacer por ejemplo un influencer digital que puede ser un hombre o una mujer no tengo ningún tipo de inconveniente desde cero hasta llegar a la plataforma de Instagram por ejemplo así que bueno nada si les gusta la idea comentenmelo y lo vamos probando a ver si podemos hacer algo parecido a lo que hicieron todos ellos con sus imágenes porque obviamente que hay que hacer todo un entrenamiento de una imagen para que aparezcan diferentes lugares diferentes poses etcétera pero bueno lo podemos intentar si a ustedes les gusta la idea así que como siempre me despido les agradezco muchísimo que estén ahí y nos vemos en el próximo video chau chau